una situación diferente y que definitivamente hay que apoyarlo. Pero bueno, este 16 vamos a ver en vivo porque en vivo va a pasar todo todo lo que va a pasar ahí va a estar en vivo. Bueno, vamos a volver con Yacel porque quiero que nos diga Yacel esas oportunidades que tienen las personas que están empezando en el mundo del DLC y quieren trabajar en un equipo como los de ustedes, el Trex Realty. Bueno, sí, es correcto. Este tema casi nunca lo hemos hablado pero sí es importante. Nosotros tenemos tres oficinas aquí en el área de Miami una en el área de Miami Lex en Yacelía, cerca del aeropuerto y en el Doral. Nosotros tenemos un gran equipo que apoya a muchos de los nuevos agentes, personas que ya están trabajando que piensen en cambiar de compañía. Tenemos clases todas las semanas de dos a tres veces por semana. No solamente cubrimos desde contratos programas que se usan día a día para trabajar cubrimos redes sociales financiamiento títulos. En realidad nosotros ayudamos y apoyamos a estos agentes a que su negocio crezca porque una vez que de esos agentes vaya creciendo su negocio es de nosotros también. y por eso es que los ayudamos los educamos queremos enseñarlos para que ayuden bien y hagan correcto su trabajo y a las personas queden satisfechas. Excelente y como como mismo lo hemos estado hablando lo impartimos. Así es. Y bueno que siempre van a tener una excelente asesoría porque no es lo mismo empezar solo en cualquier empresa que te vean como un número a que te vean como una familia que pueda crecer. No, trabajamos en familia exactamente así y eso es la muchas veces Rudy dice nosotros somos familia en realidad somos una familia nos ayudamos uno al otro porque no todo el mundo sabe se lo sabe todo cada uno yo aprendo yo aprendo de personas acabadas de empezar yo wow aprendí esto usted tiene razón pero y de pronto usted tiene 20 10 años en eso y el que llegó te está enseñando me está enseñando algo nuevo exactamente pero excelente ya sé esa oportunidad y ese regalo que tienes para los oyentes de que se trata bueno nosotros para los compradores si vienen y se entrevistan con nosotros y trabajan con nosotros compran su casa a través de nosotros le estamos dando hasta mil dólares para sus gastos de cierre y en el caso de los vendedores como mencioné anteriormente le regalamos la preinspección para esa casa una vez que la pongan a la venta con nosotros para bueno ver los efectos que pueda tener excelente que más el día de hoy no podemos darle muchísimo más así que todo esto está cortesía de 3 International Reality siempre que usted vaya a llamarlos a ellos tiene que mencionar que escuchó aquí en Conéctate con TFKM para que le den ese descuento del que Yacel estaba mencionando y